Entraban en una emotiva reunión 40 años después de verse por última vez visitando las instalaciones del que ahora es un edificio de uso municipal. Compartieron anécdotas y recordaron los viejos tiempos vividos en una época bien diferente a la actual. Hace 40 años estos hombres eran apenas unos chavales que estudiaban en el medio de huérfanos ferroviarios, donde actualmente se encuentran las instalaciones de la policía local. Ya con la presencia de los años, que dejó huellas en forma de canas y algunas arrugas, se volvieron a encontrar. Una emoción para ellos indescriptible. Es, no te lo diría, pues fíjate, ellos son hermanos, somos hermanos, estuvimos durante 8 años conviviendo las 24 horas, llevamos 40 años, 38 años y bueno, ha sido una emoción indescriptible, no te puedes hacer idea, porque efectivamente nos hemos conocido nada más vernos, quitando 3 o 4 que están hechos polvo, el resto nos hemos conocido inmediatamente. La verdad es que la primera impresión mía, pues me parece que me llevé cierta desilusión, porque yo había invitado a mis antiguos alumnos y al principio creí que habían venido los abuelos. En estos 40 años sin saber uno del otro, muchos tratarán de contactarse, pero sin éxito. Es el caso de Benito Nogueira, quien todos los 15 de agosto se acercaba al chef con un manojo de fotos para ver si veía algún excompañero. Hoy los reconoció a casi todos. Estoy intentando reconocer, estoy intentando reconocer y de hecho reconozco a muchos, a muchos, a muchos. A muchos de mi generación, sí, lo recuerdo, sí, me recuerdan también, claro. ¿Y cómo los ve? Más mayores, más mayores. Y ellos me verán a mí, pues, más mayores. Son 37 años de diferencia y entonces, claro, me cabe duda que es mucha de diferencia. Después de 37 años sin haber logrado contactar con nadie, pues no sabes lo que te puedes encontrar, ¿no? Esta reunión de exalumnos comenzó con una celebración de encuentro en un hotel, continuó con una misa y una foto en las escaleras del chef, y concluyó con una comida, todo como en los viejos tiempos.